El tema relacionado con lo que son los métodos de entrenamiento es muy importante destacar esa importancia, esa relevancia del profesional con el cual lo ejercemos. Es importante documentarse acerca de cada uno de ellos ya que existe infinidad para poder desarrollar cada uno de las valencias físicas. De verdad que es importante destacar y sobre todo tratar de trabajar con profesionales en el área, gente que se ha formado para poder entender cómo es la evolución y cómo es el desarrollo de cada uno de estos ciclos y en este caso la actividad física es muy distinta la que se realiza con los niños, la que se realiza con los adolescentes, con las personas adultas y con esas personas de la tercera edad. Hay que tener bastante cuidado al momento de empezar, sobre todo para cuidar esas articulaciones y que la persona realmente no le agarre esa fobia hacia lo que la actividad física. Recordemos que la acumulación de ácido láctico en el músculo pues no permite muchas veces que el ser humano tenga ese cariño, le agarre ese apego hacia lo que es la actividad física. ¿Cuáles son estos métodos de entrenamiento? Pues vuelvo y repito y hago hincapié, hay una infinidad de ellos los cuales podemos leer dentro del archivo que está inmerso en el aula virtual para posteriormente seleccionar uno de ellos y tener esa evidencia o elaborar un vídeo donde explicamos en qué consiste cada uno de estos métodos y sobre todo en la ejecución de alguna de esas actividades. Por ello espero tener un vídeo bastante nutritivo de cada uno de ustedes y poder tener o alcanzar esa calificación máxima que tanto desean ustedes. Gracias. Gracias.